para hacer nuestro gato vamos a utilizar dos folios pegados vale o una cartulina grande pero como yo no tenía pues yo he unido con un poquito de cinta vale de cinta adhesiva por aquí en el centro he unido los dos folios y la vuelta y ahora vamos a ir haciendo recortes los recortes van a ser de diferentes revistas vale entonces tienen que ser de diferentes tamaños o también pueden ser periódicos o folletos de algún supermercado vale yo tenía esta revista entonces son las que voy a utilizar tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que ir haciendo estas formas en nuestro en nuestro dibujo por ejemplo voy a hacer de color amarillo todas las partes tienen que salir de este puntito del centro del centro hacia afuera vale siempre hacia afuera entonces van a tener como una forma así de triángulo vale vamos a ir bien cojo unas hojas de mi revista veis y las voy a ir reinventando veis vale también necesitamos el pegamento que hemos elaborado vale con harina y agua entonces lo primero que voy a hacer también el pincel bueno lo primero tengo que ir recortando esas formas entonces vamos a darle un poquito de inclinación a nuestra tijera así veis son como una especie de triángulos que vamos haciendo y vamos pegándolos así que vayan quedando de diferentes colores y diferentes colores vale y vamos pegándolos así que vamos a empezar por otro lado cuando ya tengo todos mis recortes vale voy a hacer un poquito de recortes a ir pegando y también voy a dejar algunos en un espacio en blanco entonces lo que voy a ir haciendo es colocar veis por ejemplo desde el puntito que hemos hecho inicial para fuera no pasa nada si se quedan algunos bordes de fuera sin pegar nada vale entonces lo que hago es un poquito de pegamento que tenemos aquí que hemos hecho antes estiramos y lo para cogemos otro trocito y seguimos poniendo un poquito de pegamento aquí voy a dejar un trocito en blanco vale y voy a seguir con este y y y y y y voy a poner otro por aquí no hace falta tampoco poner muchísimo pegamento con un poquito ya es suficiente si hago una puntita si esta doblada pues las tiro ahora aquí voy a dejar otro trocito sin poner nada simplemente un hueco blanco y voy a poner pegamento para preparar mi próximo recorte ¡ahí verito! 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 los trocitos en blanco y peones en esos trocitos en blanco lo que vamos a hacer es dibujar lo que nosotros queramos ahora lo va a echar, cuando esté un poquito más seco seguimos voy a echarle aquí a todo porque va a ser la parte de aquí donde voy a dejar el trocito lo que va a hacer es dibujar lo que se ha enseñado no lo podemos hacer no lo podemos hacer y se te pierdan yo Perfecto, ahí voy a dejar otro recito en blanco, sigo pegando por aquí. Busco diferentes colores para que me quede llamativo. Y ahí también le voy a dejar un trocito en blanco. Y con todo esto, vamos a pegarlo. Aquí. Y este aquí. En las zonas donde no he pintado nada, pues con rotulador estético. Yo puedo hacer el dibujo que yo quiera. Yo voy a hacer trazos creativos, ¿vale? Entonces, lo que voy a coger es un rotulador negro, por ejemplo, y voy a dibujar lo que yo quiera. Pues, por ejemplo, yo voy a hacer aquí una rayita para que se quede negro. Y aquí igual, tenemos que llevar cuidado con el pegamento para que no esté muy blandito, sino que se nos mancha todo. Y ahora, por ejemplo, yo le voy a hacer rayitas finitas. Voy a coger por aquí y voy a hacerle muchas rayitas finitas a mi gatito. Vale, cuando he terminado, voy a buscar otro lado, otro lado que he dejado de color. Este, por ejemplo, le voy a hacer círculos rojos. ¿Vale? Perfecto, aquí le voy a hacer. Súper guay. Ahora, en este le voy a hacer, por ejemplo, por ejemplo, de color rosa, pues, corazones. Y puntitos chiquititos. A este le voy a hacer de color verde. A ver, por ejemplo... Espirales. Todo lleno de espirales, escondidas. Vale. Y el último, que lo voy a hacer de color naranja. Ahora, pues, le voy a hacer, por ejemplo, le quito un poquito el sobrante de pegamento, porque si no, no me va a dejar. Le voy a hacer, pues, otras rayitas así. Juntitas. Vosotros le podéis hacer el dibujito que vosotros queráis. Vosotros le podéis hacer el dibujito que vosotros queráis. Vale. Ahora, cuando yo lo tengo, esto sería como la cara del gato. Bueno, chicos, ahora vamos a ver cómo se dibujan los ojos, ¿vale? Entonces, vamos a coger un folio y vamos a dibujarlos. Hago una cubita por aquí. Vamos a ir haciendo los dos a la vez, ¿vale? Otra cubita por aquí. Ahora, le hago la de abajo. Y la de abajo. Vale. Cuando ya lo tengo, tengo que hacer un círculo grande dentro de esto que he hecho. Ya tengo uno por aquí, ¿vale? Si me suena un poquito mal, no pasa nada, porque la parte de fuera va a ser de color negro. Lo voy a pintar, ¿vale? Ben? Vale. Palame. Hago en espacio. Joaquиты 120 euros. Hago en espacio montaje. hm. Franco. Solo 200 euros. Peque. Cu Сов conceptual. Ya tengo los ojos, ahora le voy a hacer dentro las pupilas, ¿vale? Y entonces las tiene así, una línea por aquí, y también lo pinto de negro, y otra por aquí así, y también pinto de negro. Ahora cuidado porque aquí voy a dejar un trocito finito en blanco, y aquí igual, blanquito. Y yo voy a pintar los ojos de mi gato de color verde, claro, verde oscuro y amarillo, de estos tres colores. Primero voy a pintarle un poquito de amarillo, todo el rato en forma de círculo. Ahora, verde claro. Y por último, verde oscuro. Me meto un poquito dentro del otro color, ¿vale? Y ahora le voy a dar un poquito de los otros tonos por encima. Por ejemplo, le voy a hacer así unas poquitas rayitas del verde más clarito. Y a esto igual. para que se quede de diferentes colores, ¿vale? Y ahora también le voy a hacer aquí como unas pequeñas rayitas así, al verde claro, de color verde oscuro. Que se metan paradas. Vale, pues estos van a ser los ojos de mi gato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recortar los ojos de nuestro gatito. Bueno, pues ya vendíamos. Bueno, pues ya vendíamos. la cara del gatito, los ojitos, y ahora me faltaría que suba. Pues entonces la vamos a dibujar. Vamos a hacer así con un triangulito del revés. No muy grande. Y yo os la voy a pintar rosa, rosa. Tan tan a amarillo como vosotros queráis, ¿vale? De color carne. Le cortamos y ahora vamos a pegarle los hilos, cogemos el pegamento de la vez, escribimos un poquito porque si no, si no caen las gotitas ahí, le damos la vueltecita y le ponemos pegamento así, y ahora pegamos, cuidado con ese piquito, y ahora pegamos un poquito así, así, genial y ahora, cubrimos, si no tenemos un pincel, pues con un papelito o incluso con el dedo y luego nos lo lavamos bien y ya está, porque este pegamento como es natural, no le pasa nada, vale y ahora, su nariz y ahora, cuando lo tenemos ya todo pegado, lo que podemos hacer es recortar por donde está el final de cada uno de los recortes y tadaan, aquí tengo mi gato mea, 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 os he mostrado bueno, pues espero que lo hagáis muy chulo, que gritéis genial ah, y si queréis, finalmente le podéis hacer así, unos vigoritos de gato por encima, ¿vale? para que se quede súper bonito mea, 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 mea mea, mea, mea Gracias.